Primero lo pararemos y explicaremos un poco qué es lo que se hace, por qué se hace. Quiero decir, las guardas que hay, los ataques que hay, están sacados de los libros de historia. ¿Vale? Entonces Mario, preparado. ¿Qué es lo que va a llevar? Bueno, ya vamos a luchar con dos espadas y una daga. La va a llevar Mario una espada y daga. De una mano. Vaya, vaya, se nos ha caído. No os escapéis, no, vosotros dos. Tengo fichados. Sí, vamos a hacer el combate Mario como si lo estuviéramos entrenando, ¿vale? Porque lo pararemos y lo explicaremos por qué se hace, Carlos, ¿vale? Nos echará una mano y para él, ¿vale? Todas las guardias que hay y todos los ataques, quiero decir, Mario sabe que le voy a dar dos arriba. Y él lo va a guardar. Si habéis visto que Mario se ha guardado aquí y el otro se ha guardado la cara. Porque va ahí, ¿no? Después de estos dos golpes, voy a ir a su patrón. Fíjate. ¿Sí? Pero un poco seguido. Hacemos este paso seguido, ¿vale, Mario? ¿Qué ha hecho Mario? Cuando yo he ido a pinchar, le voy a pinchar a su ingle, él la saca y cuando la saca se protege ahí. ¿No? ¿Cómo veis? ¿Sí? ¿Cómo va a cuen? ¿Vale? ¿Vale? ¿Aquí? Y su arma se queda para volver a atacar. Como veis, antes de nada, bueno, veis que ellos utilizan espadas de un tamaño reducido, comparadas con la mía. Eso es porque utilizan espadas de una mano. ¿Vale? Estas espadas surgen desde el siglo, bueno, desde ya la antigua Grecia y se van desarrollando hasta el siglo aproximadamente XIII. A partir del siglo XIII-XIV las armas cambian de tamaño y ya pasan a espadas de mano y media, ¿vale? Esta la veremos después que se maneja de una forma un poquito distinta. Como veis, esas son armas de una mano que te permite llevar la mano izquierda o la mano sinistra que se llama, es el escudo, la protección. Él en este caso la lleva solamente a una mano, pero la forma de combate es muy diferente llevarla solamente con una muñeca que lleva un arma a mano y media como veremos después, ¿vale? Entonces si queréis hacer una serie de pasos para ver cómo se mueven las armas, vale, lo vamos a hacer otra vez, líquido. Vamos a volver desde el principio del combate, ¿vale? El principio del combate es... Si él se protege, él puede emplear la vaga no solo para atacar, sino también para defenderse. Quiero decir, si yo a Mario le voy arriba a partirle el melón, protege este que no lo es. ¿No? ¿No? Él la puede cruzar. ¿Ves lo que ha hecho? ¿Ves lo que ha hecho? Con los sagrados le saca de espalda. ¿Lo veis? Él puede atacar... Vamos a hacerlo rápido más. ¿Vale? Si él saca mi arma afuera, puede emplear la otra daga, ¿la ves? Al sacar mi espada fuera de su mesura, él entra con la daga. Esto sería un combate entre espada una mano, espada una mano y daga. Pero desde el siglo IX hasta el siglo XIII, se desarrollaba también mucho la lucha con escudo y espada larga. El escudo, por Darío, y el escudo. Siempre tenemos la concepción de que es una defensa más que un arma, porque de hecho lo era. Como explicaba, el escudo es un arma de defensa. Si él me pega, lo más razonable es bloquear. Y ahora sigue pegándola. Aquí ya le puede pegar que no va a hacer nada. El problema que yo tengo es que si él me pega, yo voy retrocediendo y al final me voy a comer una hostia. Seguro. O me puede romper el escudo y al final me ganará. Un golpe. Digamos un golpe. Entonces, una de las cosas que no se conoce tanto, pero la gente que sabe luchar y hace partes rima tiene muy en cuenta, es que el escudo es un arma defensiva, es un arma ofensiva. ¿Y cómo puede ser un arma ofensiva? Un trozo de madera con tela. Pues rompiéndole lo que se llama la mesura. La mesura es un concepto que se estudia siempre, que es la distancia que yo tengo de ataque efectivo hacia el enemigo. Es decir, yo trazo un círculo al lado de mis pies y esta es mi mesura. Desde aquí puedo pegar y si yo me muevo, el círculo se mueve conmigo. ¿Vale? Como los jugadores del FIFA, eso que decíamos siempre, ¿verdad? Que se sigue el círculo, pues aquí parecido. En esa distancia yo soy efectivo. Aquí le puedo pegar en la cabeza, le puedo pinchar las cifras, romper la rodilla, ¿vale? Pero si esa mesura se corta, la espada deja de ser efectiva. Ya veremos por qué. Pégame arriba. Yo aquí, aquí soy piel. Si sigo en esta distancia voy a morir, ¿vale? Pero si yo consigo romper la mesura, pégame, ¿a quién no tiene nada que hacer? ¿Vale? Y ahí caería como una graya. ¿Vale? Para eso vale el escudo también. Una persona que sabe luchar, sigue pegando. Puede aguantar el golpe, sigue pegando, sigue, sigue. Hasta que yo cuando quiero me acerco y ahí está jodido. ¿Vale? Jodido o no. Todo está jodido. Está fastidiado. Está fastidiado. Vale, entonces, ahora sí queridos, vamos a ver un combate coreografiado, o semi coreografiado, os nos acuerdan mucho. Sí, sí, ya vemos los momentos de recreación que tocamos. Estamos expedidos en la esquina escénica. Dentro del mundo de la recreación, bueno, hay distintas modalidades de combates, pues existen recreadores que se dedican también a lo que es el combate un poco más de contacto, un tipo de combate más agresivo, más impredecible, que el objetivo es, más que nada, intentar contactar con la espada al oponente, ¿no? Debe hacerse con mayor armadura, protegerse mucho más. Nosotros nos especializamos un poquito más sobre esta esquina escénica. Es decir, tanto Oscar como yo, hemos ensayado este combate que vamos a hacer ahora. Claro, nosotros todos sabemos que el combate lo que va a hacer el otro, y el combate lo que va a hacer el otro, y nos va a hacer movidos espantados. Como todo en la vida, existe cierto riesgo, ¿no? Yo sé dónde él me va a golpear y yo sé dónde tengo que colocar la espada para que no me golpee. Entonces, bueno, si todo va bien, pues el combate es mucho más vistoso y más bonito. Si todo va mal, pues con el riesgo de partir de uno. Si todo va a ser ahí. ¿Qué pasa de ahí? No, o se va a dejar aquí. Hay un caballo ahora que se... Ya voy a esperar, un caballo en España o en la... Nada, un caballo. Seguis, seguis. Sería el guerrero media baja y un caballo. Sería un caballo. ¡Fuego! 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 por lo tanto por lo tanto por lo tanto por lo tanto eh a poco limpio eh bien bien vale 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 chispas y todo ahhh 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 ¡Falta! ¡Falta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El VAR! ¡El VAR! Oscar, te nombro mi defensor Bueno, después de este combate vamos a seguir un poco la cronología de las armas a partir del siglo XIV sobre todo en el siglo XVI se desarrolla, sobre todo en el tema de armas de corte, la espada de manubella que está aquí como veis es una espada un poquito más larga es una espada larga que es esta y una espada de manubella que está aquí podéis ver que hay un poquito de diferencia cuando llevas este arma te impide llevar el cudo porque es un arma como se nos dedica de mano y media eso implica que con la mano derecha si eres diestro la tienes que coger en la puñadura y la mano izquierda va en el como la función de la mano izquierda lo que hace es regir y dirigir la punta hacia donde quieras bien para pinchar, bien para pegar son formas de guardia diferentes el combate no tiene nada que ver una espada con otra vale, así cambié completamente estos son los inicios de las clima digamos clásica que empiezan a partir de las espadas de manubella vale eh... ¿quieres hacer algún movimiento Oscar? de manubella o que? ¿probamos? no, por algún movimiento vamos a probar un poquito como para ver como son las guardias sobre todo los pies y las posturas dos pies que se han colocado los pies que han participado pero no solo le hacen los pies que han tomado estos pies que han recibido y los pies que han dejado que crea que lo que les gusta que esté haciendo que no haya Lo bueno de esto es que las guardias permiten acercarte mucho más al extremismo, por eso lleva una rodela, que es un escudo más pequeño que lo hemos explicado, pero bueno, el sistema es el mismo que defenderse. Es un arma que imprime muchísima fuerza, una espada corta, una espada larga necesaria, y básicamente en este tipo de combate él sería pie, porque yo tengo mucho más alcance que él, es decir, si yo le quiero pinchar, desde aquí le puedo pinchar, no te cubras el cuello, le puedo pinchar abajo, y él si me intentaba dar no llegaría aquí, ¿vale? Entonces es un arma muy efectiva para vencer a los componentes que tengan armas. El problema es que claro, si yo tengo este arma, la tecnología militar se desarrolla un poco mucho más, y aparece, o sea, de ahí que son armas de hasta, ¿vale? Esto va aquí por ejemplo un superdiche, una vez más que un cinto de hacha, un poquito más grande, pero para lo cuidar, ¿vale? Con esto lo que hacemos volver a la planta de tesura, este círculo imaginario que nos tardamos ahora es mucho más amplio, es decir, encuentro una persona que lleve una espada, seguramente lo machacaré antes de que él llegue a tocarme a mí, ¿vale? Estas armas funcionan sobre todo para escabalgar caballeros, como hemos hablado, la caballería va evolucionando, sobre todo las armaduras, como si, empiezan a hacer las flechas y aparecen armaduras de placa, son armaduras rígidas, a las cuales una espada, si posible, penetrarla es muy difícil, pero con armas de hasta, o armas contundentes, como veremos ahí, es muy fácil penetrarla, ¿vale? Esto de aquí es un poleax, que está evolucionando desde que hemos visto más o menos, es un arma que surge en el siglo XV, y es un arma específica para caballería, para derrotar a caballeros, bien sean montados o bien sean caballeros al fin, ¿vale? Es un arma que tiene el peso muy balanceado hacia la parte final, para poder imprimir muchísima fuerza cuando se pegue, ¿vale? De eso cuesta mucho frenarlo, y básicamente son tres pinchos, el último más largo, para poder insertarse por los huecos de armadura que no cubre, bien sean axilas, cuello o inglés, ¿vale? Esto era el arma de matar caballeros por definición, ¿vale? Esto surge sobre todo en el siglo XV en adelante. Tenemos algo más por ahí. Ah, bueno. Esto de aquí también sirve, básicamente se desarrollaron para hacer una cuchilla de abrelatas, para derrotar a gente que llevaba tipo de armaduras completas, ¿vale? Esto es un pico de cuervo, por lo tanto, se lo dejó al tupegas, y lo dejó al tupegas a través de la chapa, se clava tres centímetros en la carne, lo que toca, lo destruye, bien sea el cráneo, bien sea un hombro, bien sea cualquier otra... Es un partido de infantería que se puede llevar por la caballería. Vale, que tiene el peso muy balanceado en la punta, por lo tanto, tu primer pinchito va a forzar el tebol. Esto tiene una evolución, un poco superior. Este tipo de cuervo a dos manos. Pues está medio roto. que es parecido pero simplemente es a dos manos, es como un martillo con un pico, que es lo mismo. Y si tienes a una persona con una armadura completa, con esto la atraviesas. Un poco más que decir, esto no tiene mayor misterio. Entonces, se lo damos a un niño. No hombre, vamos a coger a aquellos dos niños. Entonces, como se supone que es un taller de escrima para niños, si hay algún voluntario podemos decir que venga, le pondremos unos guantes, le daremos algún escudo, alguna espada y con mucho cuidado los supervisaremos. Niñas y que no sean niños. Bueno, también que no sean niños. También pueden ser madres, padres, abuelos, los que sean. Iván. A mí no me lo dejes. Iván. Que ya sabes. muy gente. Quienes son niños. Gracias. Gracias.